María Cristina Que coge la maleta, que la coge, que tírate en la arena, y me tiro, que súbete en el puente, y me sube, que tírate en el agua, en el agua, no, 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 María Cristina que no, que no, que no, que no, ay, porque María Cristina me quiere gobernar, oye, ay me quiere gobernar, anda, ay me quiere gobernar. María Cristina María Cristina me quiere gobernar, y yo le sigo, le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. Que vamos para el río, allá voy, que súbete en la loma, y me sube, que baja de la loma, y me bajo, que quítate la ropa, y me la quito, que tírate en el río, en el río. No, 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 María Cristina que no, que no, que no, que no, ay, porque María Cristina me quiere gobernar, oye, ay me quiere gobernar, anda, ay me quiere gobernar. María Cristina me quiere gobernar, y yo le sigo, le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. Que vamos para la casa, allá voy, que súbete en la escalera, y la subo, que métete en el baño, y me meto, que quítate la ropa, y me la quito, que bañate Manuel, bañarme. No, 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 María Cristina que no, que no, que no, que no, ay, porque María Cristina me quiere gobernar, oye, ay me quiere gobernar, anda, ay me quiere gobernar. María Cristina me quiere gobernar, y yo le sigo, le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar.